¿Por qué la gente cree en vos? Creo que tuvimos el mensaje correcto en un momento adecuado. La gente está bastiada de los mismos de siempre. Y nosotros tuvimos ese mensaje de cambio. ¿Por qué el gran apoyo popular? Porque sabe que somos auténticos y sabe que no buscamos nada para nosotros. A mí no me interesa. Aquí ha habido tal nivel de mediocridad que una vez un presidente dijo el principal deber de un mandatario es mantenerse en el sillón. Imagínense, si yo para mantenerme en el sillón presidencial tengo que traicionar mis principios, tengo que traicionar el mandato que me dio el pueblo ecuatoriano, prefiero diez mil veces irme mañana a mi casa. Y eso el pueblo ecuatoriano lo reconoce. Gracias. 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 Gracias.